La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, dan saco duro. Chona, 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 tengo un problema, chona, creo que mi madre ha robado un diamante. ¡Que estoy durmiendo la niña! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, dan saco duro. Se va a dormir la niña mierda. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, dan saco duro. No te pares ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, dan saco duro. Para, 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 para ya con la mierda música, hombre, para ya, chona. ¿Qué?